Para solicitar una gira, ingrese a la dirección expediente.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Diríjase a la sección de Trámites y Solicitudes en Línea, Transportes, Solicitud de Gira. Haga clic en el símbolo Más para agregar una nueva gira y complete los datos solicitados. Cede a la que dirige su solicitud, fecha y horas de partida y regreso del vehículo al plantel, lugar de salida, provincia, cantón y distrito al que se dirige, lugar de destino, tipo de actividad que realizará, categoría y objetivo de su viaje. Opcionalmente, puede ingresar en Observaciones cualquier anotación que requiera indicar a la sección de Transportes. Recuerde marcar esta opción si su gira es financiada por un ente externo a la universidad y los fondos se rebajarán del proyecto indicado. Automáticamente se le guiará a los datos adicionales, donde deberá indicar la cantidad de personas que participarán en la gira. En caso de que participen estudiantes, debe indicar si pertenecen a un curso o a un trabajo comunal universitario. Agregue el tipo de vehículo. Regrese a la pantalla inicial para agregar la lista de estudiantes. Haga clic en el botón para agregar estudiantes e indique el recinto, curso y grupo al que pertenecen. Recuerde que los estudiantes deben estar matriculados en registro. Si no conoce el nombre del curso, el buscador le desplegará una lista de los cursos activos en el recinto elegido. Si los estudiantes no se encuentran matriculados, puede agregar la lista de forma manual y adjuntarla como un requisito. En caso de que personas externas a la universidad participen en la gira, debe ingresar los datos de forma manual. Una vez incluida en la lista de estudiantes, regrese a su solicitud mediante el botón de edición. Agregue la información detallada del lugar o lugares que visitará. Como requisito del sistema, debe indicar mínimo tres puntos. Punto de salida del vehículo, punto de destino y punto donde regresará el vehículo. El sistema le permitirá agregar un máximo de 10 puntos. Si el mapa no carga el lugar indicado, digite un lugar cercano. Si el lugar no se encuentra dentro de calles y avenidas, minimice el mapa y elija el pueblo más cercano, para que el sistema pueda calcular la ruta. Una vez ingresados los datos, calcule la ruta. En caso de realizar paradas a lo largo del viaje, puede indicarlo en el sistema. Finalmente, ingrese el detalle de los lugares donde se hospedará, indicando la provincia, cantón, distrito, lugar de hospedaje y número de teléfono. Una vez completados los datos, podrá revisar toda la información y, si esta es correcta, enviar la solicitud para su revisión. Tras enviar su solicitud, no podrá realizar modificaciones, por lo que el botón de edición se desactivará. Si requiere editar una solicitud que aún no ha sido aprobada, puede utilizar el botón de recuperación. Si desea enviar comentarios a la sección de transportes una vez terminada la gira, puede hacerlo con el botón correspondiente. Si requiere duplicar una solicitud porque realizará la misma gira en más de una ocasión, puede utilizar el botón de duplicado, editando únicamente las fechas y horas de salida y regreso del vehículo. Si al enviar la solicitud no hay vehículos disponibles, podrá elegir entre tres opciones. Cambiar el tipo de vehículo, modificar las fechas de su gira o anotarse en una lista de espera. Recuerde que cuenta con 20 minutos para completar su solicitud o la sesión caducará. Recuerde que cuenta con 20 minutos para completar su solicitud o la sesión caducará.